Grupo Cero Televisión Amigos y amigas, saludos. Ya estamos en nuestro horario de poesía a las mil. Este espacio de Grupo Cero Televisión dedicado a leer libros de poesía de Miguel Óscar Menasá. Y hoy comenzamos un nuevo libro, Clemón. Sí, Yo pecador. Yo pecador, de Miguel Óscar Menasá. Ay, si tú supieras los pecadores que somos. Sí, vamos a ver de qué pecadores se trata aquí, ¿no? ¿Comienzo yo? Adelante. Es un libro del año 1993. Si estás viendo este vídeo, te agradecemos que compartas en tus redes sociales porque si somos más, podemos ser mejores. Yo pecador, dedico este libro a todos los niños del mundo. Prólogo. Partir por los caminos donde anidan los corazones que saben del amor. La poesía nos acompaña. Y nos acompañan aquellos amigos dulces, como la nieve que vimos caer en nuestra cordillera. Águilas marinas y dorados cóndores guían nuestro paso. Llevamos con nosotros la lepra. El que no se contagia, ciega su ser frente al escándalo de la carne. Legendarios odes de vino nos esperan para saciar la sed. Pequeñas estrellas brotan de nuestras manos y se deslizan silenciosamente hacia el abismo donde acontecen los orígenes. En ese lugar, la luz de las estrellas es insuficiente. Buscamos el sol. Nuestro destino, la palabra. Poema 1 Lo he devuelto casi todo. Solo me quedan estas pocas lágrimas Para llorar sobre los hombros de aquel que necesite para vivir mis lágrimas. Como las alas sirven para volar, Crearé alas a estas palabras que parecían haberse inmortalizado dentro de mí. Abriré las compuertas. Inundaré con mis palabras las poblaciones vecinas Para encontrarme por fin con mi destino. Mi destino de azúcares y azahares, País de la locura, Donde transitan libremente animales salvajes y hoca doradas. Reino de las dulces pasadas de lengua por el culo O de las extrañas e inquietantes travesías nocturnas Donde amar al prójimo era en verdad nuestro único fin. Anémonas Arrojemos anémonas a los ojos de los malvivientes Busquemos en sus pieles El cariñoso beso de una madre ajena y sombría Eva de Adán Diosa de las tristes putas de Occidente Muéstrales la manzana Aloja en tu seno lo que habrá de morir Tu Adán no habrá de morir Arbitraria foca de mar Bésame en la boca Y él a mi piel Necesito escribir acerca de las palabras escritas Humo de incienso Blanco y perfumado olor de los orientes Abre la cripta de su corazón Y arroja en su ser desde las ánforas azules Pequeños animales salvajes Y frescos vinos Arte poético Estamos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol Podemos alegremente sobre la tierra hacer gestos terribles de provocación Y tendernos sin premura sobre la hierba fresca Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de sedas salvajes y pieles naturales Alguno de nosotros caerá irremediablemente Atacado de un golpe de ternura Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero Y se dirán de costado El hombre humano tiene sus miserias Mandarán buscar diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos recitarán poemas por alto parlantes Nos mostrarán por televisión En circuito cerrado Los inconvenientes de la vida al aire libre Las tormentas al aire libre Pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados Nos hablarán de la importancia del ahorro Intervendrá la Iglesia Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio Nos tirarán flores Piedras Tiros Tiros al corazón A la cabeza Nosotros estaremos infinitamente extendidos Porque nuestra tarea Es esperar el sol A mis hijos Cecilia Andrea Antonio Nicolás Alejandra Pablo Jorge Fabián Y Manuel Yo también fui pequeño Y tuve que crecer Yo pecador uno Me seducen los aros Y los colgantes coloridos Las piedras coloradas Y los rubíes Y las sencillas violetas En el rincón de empatio De las vidrieras Me atrapan los tonos amarillos El sol contra la puerta cancel Y el color ocre De la galería enchiclana Hierro forjado a mano Por suaves forjadores En el estilo imperial de la muralla china Hacia el oeste Se extendía solemne El patio de mi casa Y hacia el misterio de la calle El precipicio Después del precipicio La plazoleta verde Lejana Inalcanzable Como la tierra prometida A mí Cuando pequeño Me separaba de la calle Una escalera Una escalera blanca Con dos barandas verdes De cedro a los costados La idea fija Era volar Una tarde Verano en Buenos Aires El patio Era un desierto Solo un valiente Se animara a cruzarlo Me puse las botas Me coloqué la máscara antigás Y en cuatro saltos Alcancé el rincón del patio Donde crecían las violetas La puerta cancel Quedó a la vista Mientras los enemigos Dormían atontados Por el alcohol del mediodía Me paré en el primer escalón De la escalera Abrí mis brazos Respiré profundamente Dispuesto a todo Y perdí los sentidos Cuando me invadieron Por primera vez Los olores lujuriosos De aquel sombrío patio Yo pecador 3 Yo pecador 3 Amaba a las golondrinas Porque aprendí de ellas Volver en el verano En el verano amaba en las arenas La huella de tus pies Odiar Odiaba solamente el olor de los muertos Una tarde Una tarde Mataron a mi primo Por la espalda Mano de hierro Lo llamaban Miguel Miguel Mi bien amado Y dulce camarada Montabas a caballo Como el llanero solitario Único y elegante En las terribles guerras Del verano Me hablabas de tu cuerpo De tu cuerpo desnudo Entre los perros Los perros Le ladran a la ropa Me decías Desnudo Uno es un perro más Dejar la casa del abuelo Olvidarme del patio Y de la higuera No recordar jamás El gusto de la menta Fue un golpe bajo De la vida Y vinieron después Silenciosas mujeres A violentar en mi recuerdo El nombre tuyo Vino después Tu muerte traicionera Me contaron Tu cara extraviada De sorpresa Porque Esperar Menos la muerte Habíamos esperado juntos Cualquier cosa Yo pecador 4 La higuera Era el lugar de la sombra Hacíamos la vida Diciéndonos Que éramos felices Mitad del tiempo Sentados a la sombra De la higuera Volví Cuando ganaba el cielo Tu figura Una tarde en Pompeya El arma que te mató Era blanca Vos no me decías Otra cosa Me senté debajo De la higuera Y te llamé En voz alta Dijeron de mí Cuando me arrastré Palmo a palmo En la época Que florecían En los malvones Y vos solías Esconderte Cerca del horizonte Que la locura Había anidado En mi corazón Yo pecador 5 Me quedé con todo el dolor Até mi vida Con carenas Para no salir volando Detrás tuyo Me aconsejé Recuperar la historia De mi padre Árabe taciturno Una palabra Cada seis meses Un gesto de amor Todas las navidades Después Después fui médico De locos Porque el que pega Primero Pega dos veces Maldición Te tocará vivir Lejos del sol Habitarás el sur Te llamarás Miguel Y tendrás en tu voz El murmullo del Mediterráneo Y el don de la palabra Serás hermoso Miguel Todo buen guerrero Tiene que ser hermoso El sol de tus antepasados Será tu historia Para que brille tu mirada Tendrás odio Tendrás que ser amable Y delicado Porque cuando estalle La guerra Hijo mío Cuidarás a los niños Consejo uno No te detengas Lo que nada lo puede Lo podrá tu amor Lo que no puede tu amor Lo podrá tu deseo Y si tu amor Y tu deseo No pueden El estallido Debe haberse producido Seguramente En tu corazón En tu cabeza Repliegate Húndete en el mar Consejo dos No hay que temer El mar es para todos En marea alta Dejarse llevar No hacer movimientos Contradictorios En marea baja Dejar librado Todo a la imaginación Es necesario Es necesario Que el mar Sea navegable En todos los casos Consejo tres Cuando llueve Hay que tener cuidado Con los ángeles Suelen caer pesadamente Sobre nosotros Cuando mojan sus alas No hay que tener piedad Uno solo de ellos Puede alegrarnos la vida Para siempre Credo Abro mis ojos A plena mañana Y el sol No me enceguece Abro mis manos Pero nunca me quedo Con las manos vacías Descubro mi sexo Y una legión De hombres y mujeres Encuentran su sentido Abro mi corazón Sin ningún cuidado Y donde un universo Me odia Otro universo Me ama Hago creer Por mi manera De mirar Por el segundo Botón de la camisa Que sobre mis espaldas Se puede llegar A dar la vuelta Al mundo Me entretiene Encontrar mi sentido En los lugares Donde yo suelo Atar mi tiempo De vivir ¿Quién podrá Acusarme De haber vivido Demasiado? ¿Quién se anima? Si yo Abro mis oídos A plena mañana Para escuchar Decir a los más sabios Palabras de la muerte Morir es necesario Lo dicen Las sagradas escrituras La muerte es para todos No está previsto Eximirse Y para demostrarlo Han comenzado A dar muerte A los pájaros Antepasados Antepasados Antiguos pescadores Viejos espías Del dolor Aquellos que nacieron Para que yo naciera Aquellos que traían La orden de matar Eran inocentes Buscadores de oro Artesanos De las buenas costumbres Para ellos Vivir Había sido Duro aprendizaje No tenían en verdad La elegancia De los normandos Y sus mujeres Y sus mujeres Incapaces Para las tareas Domésticas Habían nacido Para amar Amar en primavera Los colores azules Persistentes Y por las noches Cantos de extraños Pájaros Nocturnos Y el dolor Hablaban Cuando los acontecimientos Naturales Quebraban la paz Raíz Mi padre Cuando Raíz Mi padre Hablaba de los hombres Hablaba siempre De los árabes Bebedores de alcohol Capaces De dar la vida Por una mujer O ensuñarse Al atardecer A causa Del olor De los azahares Un árabe Nunca mata Sin pasión Frente a la incertidumbre Abandona a sus seres queridos Y busca en el silencio Del desierto Su destino Ama las flores Y los cigarros Y al amanecer Sentado sencillamente En la puerta De su casa Espera que el sol Toque la vida Con sus manos Mi padre Hablaba de su mar Alegremente Mi padre Hablaba de su mar Alegremente Del mar De mi país Puedo decirlo Todo Hablar de sus colores Y de su mansedumbre El mar De mi país Parece una pradera Crecen en plena mar Acacias Y malvones Como en la casa Del abuelo Antonio Esa pradera azul Estalla de colores Cuando en primavera Florecen sus mujeres Al alba Tendían las redes Tejidas en el hogar A mano Por viejas mujeres Con ropa de seda Y grandes Y grandes Peinetones De marfil Que nunca Dice mi padre Ni aún en las fiestas Besaban a sus hijos Varones Cuando los hombres Volvían con sus presas Del mar Cobraban su sentido Aquellas ceremonias Cuando sobrevenía el aburrimiento Cuando sobrevenía el aburrimiento Nos tendíamos en la arena Con los niños A la espera De nuestros buenos pescadores Todo era fácil Todo era fácil En la tierra del sol Sin embargo El mar En tiempo del otoño Echaba sobre nuestros hombres Su mirada Llamándolos a unirse con él Y para siempre No te embarques En las desoladas mañanas Cuando siento en mi corazón La sudestada Cuando golpea Contra mi cabeza El viento sur Sin hombres Nuestro destino Sería diferente El primer día De primavera En la mañana El primer día De primavera En la mañana Hintábamos Nuestras rodillas En la arena Y nos despedíamos Para siempre De aquellos Que habían muerto En el invierno Faride La abuela Tomando a los más pequeños De la mano Mostraba el mar Y les decía El mar está maldito Mata a nuestros hombres Por placer Su perversidad No tiene límites El llano Nos espera Nuestro porvenir La guerra Contra el llano Dominaremos La pradera Todo era difícil Sin violencia Faride Empecinada Quería que los elegantes Hombres del llano Casarán Con nuestras mujeres Todo era difícil Cuando con lo único Que contábamos Era con el amor Faride Empecinada Montada en un caballo blanco Como la nieve De los Alpes Abrió sus brazos Hacia el cielo Estrelló su mirada Contra el enemigo Y ordenó avanzar Avancemos hijas Todo está perdido Junto con la batalla Perdimos todas las esperanzas Junto con la batalla Perdimos todas las esperanzas Me ofrecieron para quedarme con ellos Un arcón lleno de libras esterlinas Y una muerte segura en el mar Al amanecer Un día de tormenta Faride permanecía en silencio Y un gesto de dolor Cruzaba su rostro Me ofrecieron impregnar mi cuerpo Con olor a jazmines para siempre Regalarme una capa de seda natural Y un anillo Que atestiguara mi poder Faride rajó sus finas vestiduras Para mostrar su pecho Acribillado por la metralla enemiga Hijo mío En el mar no hay destino Para los hombres Vivirás por el desierto Hacia el sur Cruzarás el misterioso océano Hasta llegar al río de la plata Cerca de sus orillas Fundarás tu ciudad Te nacerá un hijo en primavera Que llamarás Miguel Pondrás en su piel El color de los olivos Y en su mente El poder De descifrar los sueños Llegaste en un barco cualquiera Llegaste en un barco cualquiera En tercera Con otros inmigrantes Con piedras y viejas maderas de cajones Pusiste en barracas Tu ciudad En tu primera carta A Faride le decías Que estabas en el sur Le hablabas de tus amigos Los feriantes Como si hablaras de guerreros Faride Faride estrella luminosa Tengo en mi corazón Tu pecho ametrallado Aquí estoy en el sur Donde el amor Solo acontece al amanecer Cuando recuerdo tu mirada Del río de la plata Puedo decirte Que es ancho y generoso Como nuestro mar Sin embargo No tiene embarcaciones Y nadie muere en él A causa de la pesca Jugar Jugar Hasta morir Jugar Jugar Hasta morir Como decía el testamento Del abuelo Nahur Porque no puede mentir Porque Nahur Ha muerto Ha muerto de tristeza En el desierto Y no de sed Huyendo temeroso Como cuentan Algunos extranjeros Nahur Es cierto Tenían sus semblantes Restos de algún pasado misterioso Homosexual o sádico Decían las mujeres Sin embargo Nahur Hablaba siete idiomas Y tenían los surcos De la cara Marcada inteligencia Cuando hacía el amor No era precisamente Un hombre del desierto Se le notaba Se veía En el alboroto De sus cabellos Un aire ciudadano Yo soy Miguel El nieto de Nahur Y de Faride Yo soy Miguel El nieto de Nahur Y de Faride Pero también A causa De los ojos De mi madre Nieto y bisnieto De los araucanos Fruto abierto al sol Hijo de los ángeles Cuando mi madre Recuerda a Valdivia El asesino Puede verse En sus ojos Al trasluz A Caupolicán En pie de guerra Dueño De todo el horizonte Ángela Mi madre Ángel De ángeles Ángela Bien amada Hija De Antonio Bisnieta De Lautaro Tenías Cuando joven De los indios La forma De pintarte Los cachetes Y tus redondos Pechos campesinos Donde bebí La leche Destinada Al rey De los arcángeles Cuando tu voz Llamaba mi nombre En la penumbra Todo era Luminoso En torno De tus ojos Abuelo El humo De tu pipa Nos hacía toser O se metía En nuestros ojos Junto con el verde Color de los olivos Y la parra Cayendo a pique Como los aviones Y como los pájaros Casados Con la gomera O a mano Según las estaciones De tu pipa Salían el humo Y las historias Que nos ponían Lágrimas En los ojos Era una mujer Hermosa Nos decías Desnuda Traída por el viento Envuelta Entre las hojas Del otoño Salve uno O María la loca Para recordar Reúno las palabras De la alegría De otros tiempos Tu cara de mujer Vivía simplemente En el cordón De la vereda Con tus pies Con tus pies Bañados por el agua Podrida de la calle Y el corazón Violento corazón Donde mis años Corrían lentamente Te llamaban La loca María María la bruja María la que alojaba En su mirada El tiempo de morir Aquella opaca Y misteriosa señora Que tenía en sus brazos Ágiles bailarinas Como una maga María Como una dulce maga Encantabas mis sueños infantiles Y arrojabas en mis desolados castillos Tu presencia Salve dos O María la hechicera Cuántas veces Perdido en tus amables brazos María la hechicera Recorrimos los canteros Donde crecía la alegría Donde el amor Y los malvones Se regaban Con la misma firmeza Con que las aguas Bajan de las montañas En primavera Para regar Los campos araucanos Tú reinabas Tu reino Allá en Pompeya Tu mar Y tus espumas Eran las manos Del abuelo Antonio Tocando la guitarra O encendiendo su pipa Con el rojo carbón Entre sus dedos Y un corto silbido Para llamar a Juana La oveja Su inseparable compañera ¿Cuántas veces Tu sol era Los ojos ciegos Del abuelo? En Mon Y Tabaré Te sentabas Con un pañuelo negro En la cabeza Y en tu falda Doce panes calientes Cocidos en el barro Con tus manos Como cuando eras niña Y a orillas del limay Cacau poricán Pasabas su belleza Salve tres O María apasionada Tendidos en el patio Cuando me enseñabas Tu nombre y los colores Esas raras combinaciones Del verde con María En las desoladas tardes Del verano ¿Cuántas veces Besé tus pómulos salientes? María Roja como la sangre María apasionada Salve cuatro O María Dadora Tal vez No sea necesario Decirles que los amo Con la misma violencia De las lanzas Matando al enemigo Blanco en las praderas O la empecinadas O la empecinada Suavidad de los interminables Telares azules Contra el viento Tal vez No sea necesario Decirles que en mi piel Territorio de paz Donde se anidan Los espejos del tiempo Vuestros rostros Vuestros rostros más puros Se reflejan Violentos de placer Tal vez No sea necesario Decirles que he gozado Como gozan los niños Cuando se zambullen Exactamente En medio de la tormenta Entre los pechos De María Dadora Diosa Lechera Bruja Nacida Para amar Certidumbre Puedo ponerme triste Por aquello que nos diferencia Y aquello que nos une Me identifico Soy un hombre del sur Parado Los vientos cálidos Pasan por mi cabeza Y los fríos Por mis pies Mis genitales miran Hace orente Donde nació mi padre Donde crecen los linos Donde el amor Me dicen Y los ríos Son parecidos En el color Y la frescura Conozco de los pasos Hacia adelante Y de los pasos Hacia atrás De las peligrosas caídas Y de los saltos Hacia el cielo Tengo Ciertas costumbres Extranjeras En mi país Hago el amor Y sueño Ella Era septiembre Pero en la ciudad Y nosotros Hacia el amor Crecíamos apresuradamente Anclar No había sido Nada fácil Tu cuerpo Conservaba Inalterable Su piel Oscurecida A causa De los vientos Y de los peces Comidos Bajo el sol Extendida Tenía tu piel La longitud De mi mirada Como un presagio O como algo Todavía más terrible Que un presagio Recogías tu piel Como se recoge En algunas redes Marineras Con los movimientos Precisos Los gritos Necesarios Lo único desmedido Tus ojos Desorbitados Por el placer Tu mirada De loca Algunas de ellas Ellas Se vestirán Livianamente Para apurar La tarde Se despeinarán Encenderán Cigarrillos En nuestra pieza Leerán Por primera O segunda vez Nuestro nombre Impreso En algún papel Ilustración Se quedarán Esa tarde Y la siguiente Hasta que tengamos Que salir Como las putas A la calle A cambiar De pensión Y de familia Otra Amame Con la violencia De las amantes Griegas Que suenen Perfumadas Esperar A sus hombres En pequeñas Alcobas De tierra En las colinas Porque tengo En el alma Profunda Una tristeza Amame Con la esperanza De los sacerdotes Fenicios Que solían Navegar Junto A sus fieles En alocados Mares De variados Colores Porque tengo En la mirada Serena Una tristeza Amame Con la furia De los famosos Tigres De Bengala Que suelen Silenciosos Esperar A sus presas En sospechosas Guaridas En medio De la selva Porque tengo En la boca Sedienta Una tristeza Otra Sonia Aparecía Como una cara En la nieve Como una cara En medio De una estepa Solitaria O como Sobre las colinas En invierno Sonia Venía del pasado En su cabeza Traía un pañuelo De seda azul marino Y en sus ojos El fragor De las batallas En las orillas Del mar Caspio En sus orillas Desplegué mi cuerpo Y violenté Contra la luna El cuerpo De los más jóvenes Y apuestos Combatientes Morían Entre mis brazos Como pequeños Pájaros Heridos Poema 2 Tratar a la mujer De uno Como si fuera Un animal salvaje Caminar al lado De la bella Olga La que codician Y aman en secreto La que tiene En la cara El sol De la llanura Y en su sexo Un corazón Ardiente Y luminoso Y ama de amor Que sepa Que sabemos Que ella Desea El universo Carne Sumisa Al placer Y a mi carne Y donde todo Sería insuficiente Violentemos Su ceguera Abramos sus ojos A nuestro cuerpo Como cuando Los días De las grandes Pasiones En viejas posadas Donde mujeres Extranjeras Hacían de nuestro cuerpo La fuente De la juventud Digamos Frente a ella Las palabras De la incertidumbre Te amo Y amo Al mundo Deseo Los colores Amo Las plantas Verdes De savia En el verano Y en las tardes De otoño Extraño Con dolor El brasero De amor Con que mi madre Calentó Nuestro cuerpo Te amo Y estoy enamorado De mis versos Y amo De vos Precisamente Tu sexo Feminino Tu cara De mujer Poema Tres Allí Allí Teje en el vuelo De los pájaros Allí 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 Te espero Blanca Extranjera Mía Perdida Entre el tumulto Y el misterioso Volar de las alondras En tu cuerpo Alondras En tu cara Nada de pájaros Cantores Solo tu sexo Solo el volar De las alondras Antiguo Y silencioso Hacia el aroma De tu sexo Poema 5 Volver por las noches Para espiar Sobre tu cuerpo Las pequeñas Y brillantes Marcas del amor Era algo A lo cual Estábamos acostumbrados Y sin embargo Hubo una marca Insoportable Una marca Que señalaba Otro destino Para tu cuerpo De mujer Una marca Celeste Abierta En lo profundo De tu carne Cielo de nubes Y de alcántaras Fuego sagrado Abierto A todos los horizontes Amada Rosa sin fin Como metralla luminosa Ensegueciendo Sin dar tregua Los ojos enemigos Herida insoportable Tajo de amor En lo profundo De tus ojos Mansa Vaca dorada Paciente Tejedora Tu mar Tu mar de fondo Tiene el color Del bronce Que en su mirada Suelen tener Los grandes asesinos Devastadora Voraz incendio De los bosques En mí Estaba la furia Abriendo los candados De mi pecho Nos encontrábamos Con ella Haciendo pruebas Tratando de saber Él Solía preocuparse De regar Por las tardes Sereno La magnolia Ella hablaba De menos Y al parecer Los días de niebla En plena calle Abría sus ojos Para iluminar A quienes ya nada Tenían que perder Manso como la muerte Él Tenía 34 años Y una vida violenta Hacía versos Y decía Pertenezco al pasado En mi pecho En medio de mi pecho Rompiendo definitivamente La puerta cancel Que me separaba de ella Podemos verla Practicar peligrosas Jugadas de ajedrez Y tiro al blanco Él Sabe que tantos preparativos Son para la guerra Y sin embargo Le propone a ella En medio de mi pecho Un extraño festín La calecita Vinieron hacia mí Creyendo que la hora En que los lobos Callan desesperadamente Había tocado mi corazón Aullar No era necesario Todos los días Y sin embargo Los que llegaban Hacían preguntas Acerca de mi voz Se atragantó Con las estrellas De las serenas Noches de noviembre Y su sed Calmó las torrenciales Lluvias En aquel silencioso Y triste verano Donde las algas marinas Y los helechos Crecían desaforadamente Azules Dispuestos a matar Bailando Callado En torno de la hoguera Acercaba a los distraídos turistas Al borde del abismo Los inocentes Los inocentes Vienen a preguntar Todos los días A cuántas personas Deben matar Para transformarse En asesinos Cuando preguntan Sus ojos Brillan de una manera Especial Los inocentes Y los asesinos Se parecen En el brillo Especial De sus miradas Olga Mi mujer Amar la vida Atarme Al atardecer En la cintura A los revólveres Y a medianoche Artarme De las cotidianas Y extrañas Ceremonias Tener que conseguir Agua para beber Y espantar Con mis gritos Animales salvajes Animales salvajes Lejos del hogar Precisamente A medianoche Cuando aúllan Los lobos Y los perros Y los hombres Desean de su prójimo La mujer Luna de medianoche Tu cara Tu cara amada Por los animales salvajes Que danzan Y se mueren A mi alrededor Cegados Por el azul Violento De tu sexo Amada Luna de medianoche Bebiendo del arroyo La sangre De los hermanos Muertos En batalla Y el semen De blancos Ruiseñores Amante del misterio Tu voz Inicia Los últimos rituales En tu cuerpo Condenado A realizar Trabajos Forzados Tocarte la cara Con mis manos Obrera del amor Miguel Mi mismo Cuando pueda elegir Elegiré ser Dios de la montaña Vivir en medio Del Olimpo Entre las azucenas Y los viejos Olores del laurel Bebiendo Bebidas cálidas Y alcohólicas Y danzando Alegremente Con Zeus Mi padrón Y si no me dejaran Elegiría con mi mujer Un valle Que conozco Un valle azul En Catamarca Donde pensamos E hicimos el amor Y hablamos Largamente De la guerra Y si no me dejaran Elegiría una tarde De mar Junto a mi hijo El que tiene en los ojos El color del almendro O estar sentado Debajo de los cedros Con mi padre En el Líbano Oliendo los azahares No elegiría nunca Morir a medianoche Junto a mi madre Bañados por la luna Elegiría no morir Como aquellos Famosos dioses De la montaña Tomar mi vino En altas copas De cristal Con Zeus Mi patrón Y saltar Locamente De un lado A otro Del lado Del Olimpo Hablando De mi cuerpo Manifiesto Albatros Albatros Celestiales De lo que no me hacía De tanto hacer La paz Por las cantinas Sucias Empolvadas De mierda O de los suaves Olores Del orín Me place Mirar a las mujeres Me place En las llanuras Ahí donde mi amor Ahí donde mi amada Me devuelvan Me devuelvan Me devuelvan regalos Ni ninguna De las fortunas Concedidas Porque quiero leer Tranquilamente En el balcón De mi casa Mis poemas Besar tranquilamente Los senos De mi mujer En los cuatro Estaciones Del año Porque de nada Me separo Y a nada Me adhiero Porque cada movimiento Será Sin lugar a dudas Un movimiento Completo Que gozará De incompletud Para que no Le sea preciso Detenerse Porque cada vida Será porque En el principio Fue la muerte Y será completa E infinita Hasta morir Porque buscar Buscar eternamente No carece De nada Tengo Y lo sé Esa es la verdad Dios pecador Un libro De Miguel Oscar Menaza Del año 1993 Fantástico Libro Que hemos Compartido Con vosotros Y con vosotras Deja tu comentario Al final del vídeo Compártelo En tus redes Y el próximo martes A las once De la noche En horario español Seguimos aquí En Poesía a las mil Con un nuevo libro Que disfrutaremos Y leeremos Junto con ustedes Sigue la programación De Grupo Cero Televisión Que es una televisión Online De poesía Y psicoanálisis Realizado por poetas Y psicoanalistas Del Grupo Cero Una televisión Gratuita Para todos Y para todas Suscríbete Porque si somos más Que sí Que sí Que vamos a ser mejores Adiós Hasta luego Buenas noches Hasta el martes Música 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 Música